Bienvenidos a internets, yo soy el detective privado, el día del amor y la amistad ya está aquí y con él de seguro va a haber muchas propuestas para matrimonio de parte de muchas, muchas personas alrededor del mundo pero eso me llevó a preguntarme algo, ¿cuáles han sido las bodas más raras del mundo? y este es mi top 5 de bodas más raras de todo el mundo no es de sorprender que la lista empiece con Japón, ya que la cultura de allá es algo distinta a la que conocemos y si, tienden a ser cosas muy raras un hombre conocido como Sal9000 decidió que ninguna mujer era lo suficientemente buena para él e hizo algo que seguramente muchos ya han escuchado existe un juego para el Nintendo 10 que se llama Love Plus, que es básicamente un simulador de citas y en él se encuentra la esposa de Sal9000, una chica virtual llamada Nene Anegasaki quien celebró su boda no oficial con Sal9000 allá en el año 2009 pero no fue una boda cualquiera, el día eslució un hermoso traje de novia blanco mírenlo nada más, que coqueta consola el primer matrimonio de esta chica fue con un hombre el cual, según ella, parecía perro entonces se divorció de él esa mujer se llama Amanda Rogers y fue ella quien se declaró a su perrita de tan solo dos semanas de edad de nombre Sheva y curiosamente a su boda asistieron más de 200 personas y ella fue entrevistada en diferentes programas de televisión pero siendo honestos, las razones por las que se casó con su perrita son bastante buenas ya que Amanda asegura que su ahora esposa siempre la hace feliz nunca la hace enojar y siempre está de buen humor además de que siempre está feliz de verla llegar a casa para complementar el punto anterior veamos a esta mujer que se casó con otro animal pero no es cualquier animal de hecho su ahora esposo es algo así como ya saben, uno de los animales más peligrosos del mundo el nombre de la radiante novia es Bimbala Das Indy y su esposo es nada más y nada menos que una cobra rey literalmente, una de las serpientes más venenosas del mundo Bimbala dice que se había encontrado varias veces con la cobra y que el animal nunca le había hecho daño y que después de un tiempo se empezó a enamorar de la serpiente y no solo ellos dos creen que el amor no tiene fronteras ya que más de 2.000 personas asistieron a la boda de la rara pareja de hecho fue una boda que muchos apoyaron porque este tipo de cosas supuestamente traen buena suerte a las comunidades de la India donde se celebran pero no me quiero ni imaginar cómo será la noche de bodas creo que es mejor no pensarlo en este punto no hay vuelta atrás antes de aquí habíamos visto cosas muy raras sí, pero a pesar de todo había otra parte una pareja incluso el tipo de love plus tenía una novia con la cual interactuar pero estos dos últimos puestos, bueno, ustedes juzgarán en el segundo puesto tenemos a un hombre que se llama Liu Ye es chino por si se preguntaban y les digo que es chino porque por alguna razón los orientales tienden a hacer cosas raras pero esto es otro pedo el del juego se queda corto la verdad se queda en el segundo puesto porque Liu Ye se casó con él mismo tuvo una boda completa con invitados para casarse con él mismo no con nadie más lo más mamón es que se llevó una cartulina de él mismo vestido con un traje típico de bodas chinas de mujer y básicamente esa cartulina fungió como su pareja como su prometida si es que podemos llamarlo así supongo que la noche de bodas involucró you porn o algo similar Liu Ye aseguró que no es homosexual solo que es extremadamente narcisista y este hombre de aquí llevó el concepto de ser forever alone demasiado lejos este primer lugar es algo trágico es algo triste y aún así es tan raro que se queda con el primer puesto la chica involucrada en esta boda se hace llamar Pascal nada más por cuestiones de privacidad y es de Francia y su matrimonio involucró escribir una carta al presidente de Francia solicitando permiso para poder llevar a cabo su boda de hecho fueron cuatro cartas antes de tener que recurrir al presidente François Hollande Pascal estaba felizmente comprometida con un hombre de nombre Michael tenían siete años viviendo juntos y estaban a poco de concretar su unión pero como la vida no siempre tiene los mismos planes que uno Michael sufrió un ataque al corazón y falleció antes de poder concretar el matrimonio un mes antes de que se celebrara la boda esto llevó a que Pascal se deprimiera pero no fue suficiente para que se rindiera resulta que en Francia existe una ley que data del año 1959 que permite a las personas celebrar un matrimonio con personas fallecidas ley tan rara que Pascal tuvo que aprovechar y escribió cuatro cartas al presidente las cartas solicitaban permiso para poder llevar a cabo la boda que había sido cancelada dos años atrás gracias a un problema de corazón el presidente aceptó y Pascal por fin pudo casarse con Michael llevando la foto de él a la ceremonia siendo el único matrimonio en el que no aplica él hasta que la muerte nos separe ya que será la muerte quien al final los una para siempre eso fue todo un detective privado seguimos investigando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!